Es que no puedes estar más cómodo que cocinando en Ibiza, además de la suerte y el privilegio que tengo de estar en una tierra maravillosa porque me ofrece un montón de cosas increíbles, tengo unos equipazos que son los que me hacen grande. Siempre les digo a Paquito y a Mar que todas las mañanas hay que leer ese libro que nos ha traído la naturaleza en Ibiza y a partir de ahí empezamos a cocinar. ¿Qué te voy a decir yo de materias primas increíbles que tiene Ibiza? Tenéis unas hierbas excepcionales, la envidia del mundo, tenéis unas verduras, unos brotes, tenemos absolutamente todo y cuando tengo días de fiesta vengo aquí a cargar pilas a mi equipo y mi equipo me carga las pilas a mí, me siento como pece en el agua y como digo yo me siento un ibicenco más y me siento terriblemente querido.